buenas a todos de nuevo estamos en candy 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 y estamos en sky wars y hay un señor que es el capitán american y es el señor chile cascos y aquí y no me termina de convencer la verdad pero bueno no me disgusta así que así que te callas y me dejas jugar capullo no vale ya vamos a aplicar arcillita rica porque no tenemos ni un bloque tío estamos en la mierda total absoluta y de más asquerosa mierda es que no no me acuerdo cómo se dice ahora asquerosa mierda asquerosa tío cómo se dice asquerosa en inglés bueno da igual vamos a aplicar bloques y a tomar por saco ya todo porque quiero matar gente o sea tengo ganas de sangre suena un poco sádico que haces tú aquí que haces puto ahora que se están pegando pues oks a ver si os pegáis que aquí hay un cofre tío soy retras soy totalmente retrasada serio tío no me había dado cuenta de que hay un cofre ahí soy soy tonta perdida me ha quedado como muy esto cómo se llama este idioma no y que viene se la está jugando el pavo se la está jugando el pavo ah pues no no se la está jugando eche vale no no da igual da igual no 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 seré yo quien vaya por ti ven tú si quieres ven y hablamos y tratamos eeeh vale no tengo flechas que venga que venga que venga que venga está viniendo está viniendo este ha venido hola qué tal baja moto vamos 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 te tiro te tiro te tiro te tiro vale perfecto vale 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 ahora dirás un hacker porque siempre es hacker tío siempre es hacker siempre que haces aquí hola qué tal te pides tienes antinopa o algo no sé pero bueno has pillado o sea eso es lo importante this is the important thing in the life forever to the sky vale deja de cantar please que va a llover mañana bueno aunque en realidad si va a llover ya de por si fuera verdad no da igual no importa a ver voy a comer tarta todo el mundo quiere comer tarta esto que es un pico un hacha algo caca vale eh tengo bloques sí bueno sí tengo bloques tengo flechas this is good this is good good eeeh ese señor viene a por mí creo vamos a hacer un puente bien sería bastante útil santim se pegan no se pegan santim vale perfecto qué haces ahí escondido guarro venga hasta luego eh jeje vale 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 vamos a hacer el bloque o sea bloque el puente bien que no quiero pillar eeeh qué haces loco vale 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 viene hola qué tal vaooos vale nos hemos intercambiado la posición como tarta hasta luego jajaja 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 no sé ni cómo lo he hecho eeeh que esté bien chetado que viene chetado hop hop vale 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 ¡NUL! Vale, que te pides, que te pides, que te pides Uno menos Vale, vale, vale ¡Te pides, te pides, te pides, te pides, te pides! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Esto es lo mejor de la vida en el cielo forever ¡Oh, my God! Esto es como cuando hacen un trickshot en Call of Duty, ¿sabes? Que es en plan de ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡This is awesome! ¡Oh, yeah! ¡Y así! ¿Sabes? Es lo que hacen así ¡Oh, míralo, 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 míralo! Mira Tiraco, 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 Tiraco No, no, ¿dónde estás? ¿Cómo puño? ¿Dónde estás? Mira, míralo, míralo, míralo No, vale, vale Vamos para allá, vamos para allá Digo, uff, es que estaba viendo ahí Tiraco Pero en realidad es jugársela Es que creo que no hay puentes hechos No hay puente Aquí no hay puente, aquí no hay puente Aquí no hay puente No pasa nada, hacemos puente, hacemos puente Hacemos puente, hacemos puente Luego fin de semana, vacaciones, navidad, etcétera Sara Deja de decir tonterías Please, please O sea, le haríais un favor al mundo The life, the life, no The world will be better ¿Has visto qué pronunciación, chaval? Madre mía, ¿eh? No, en serio Yo pronuncio mejor inglés Lo que pasa es que me da pereza Me estoy volviendo, me estoy volviendo un roca de la vida ¿Sabes? Roca que deja de hacer cosas porque me da pereza No sé si me he vuelto Así me he volvido No me lo tengáis en cuenta No me lo tengáis en cuenta Porque es tarde Vale, me voy a comer filetaco este Vale, vale, está en la mierda este señor O sea, salvo golpe de suerte La partida debería ganarla yo Uff, chaval Pues el golpe de suerte Uff ¡Oh! ¡Helau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No sé por qué hablo como un gatito ¡Gatito! ¡Yepa! Vamos, chaval Qué partidazo me he hecho, ¿no? O sea En fin, pues nada Espero que os haya gustado la partida Sé que ha quedado bastante cortita y tal Pero, no sé, me apetecía subirla así una rapidilla Y nada, lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo Y hasta el próximo vídeo Uff, qué plano más guapo, ¿no? Oh yeah Soy una pro playa Vale, ya está ¡Adiós!